Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. En 1911, habiendo sido derrocada la dictadura de Porfirio Díaz, inició una nueva etapa encabezada por Francisco I. Madero, quien tenía como objetivo central restaurar el orden, retomar la paz y convocar a nuevas elecciones en nuestro estado. Con el triunfo del Plan de San Luis, Madero instaló su gobierno en Ciudad Juárez, Chihuahua e integró su gabinete nombrando a Benustriano Carranza como ministro de guerra, quien posterior mente ocuparía el cargo de gobernador de Coahuila. Sin embargo, el gobierno maderista sería confrontado por un grupo de militares afectos al régimen de Díaz, encabezados por Victoriano Huerta, los cuales conspiraban en su contra y que terminaron dando un golpe de estado que le costó la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. El 19 de febrero de 1913, diez días después de la traición cometida contra Madero, el general Victoriano Huerta fue autorizado por el Senado para asumir la presidencia de la República. Ese mismo día, el Congreso Constitucional del Estado de Coahuila, convocado por el gobernador Benustriano Carranza, emitió un decreto para desconocer a Huerta y otorgaba a Carranza facultades extraordinarias para organizar un ejército con el fin de restablecer el orden constitucional. Tras el cobarde asesinato de Madero y Pino Suárez, Carranza se levantó en armas y proclamó el 26 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. El documento estaba integrado por siete artículos que buscaban eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido y anunciaban que se convocaría a nuevas elecciones para presidente una vez que la paz se restableciera. Asimismo, el Plan de Guadalupe repudiaba al gobierno golpista de Huerta, acusándolos sin rodeos de haber traicionado a Madero. Este documento desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales que respaldaran a Huerta. Los sublevados nombraron como primer jefe del ejército constitucionalista a Benustriano Carranza. El Plan de Guadalupe era sencillo. Esto supuso un gran acontecimiento histórico, pues fue la base para la creación del actual ejército mexicano y simbolizó también la defensa de las instituciones legalmente constituidas. Con el Plan de Guadalupe no sólo se desconoció un gobierno emanado de la traición, sino también se buscó la transformación que reafirmaba la voluntad del pueblo mexicano de no consentir más atropellos al orden constitucional que enturbiaban el destino de la nación. Además, pretendía que las elecciones fueran hechas por el pueblo y a su vez el poder del pueblo se le entregara a la persona elegida por la voluntad popular. El Plan de Guadalupe sufrió ajustes, pero de la mano de Benustriano Carranza le dio un segundo aire a la Revolución Mexicana y abrió el camino para el Congreso Constituyente de 1916, un espacio de encuentro de ideas revolucionarias donde se discutió la conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 y vigente hasta hoy en día. El Plan de Guadalupe cumplió su propósito tal como fue diseñado. Fue un plan político de acción muy pragmático que logró unir las fuerzas maderistas y organizarlas en un ejército que finalmente logró el triunfo. Esta fecha conmemorativa debe ser recordada por Tados y Todos Nosotros, como aquel momento histórico en donde nuestros compatriotas, fieles a sus ideas de ideales de justicia y libertad, suscribieron un pacto para luchar en favor de la legalidad y en contra de un régimen emanado de la traición y el crimen. Concluyo, diputada. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.